La Secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, dialogó con El Ciudadano sobre la situación actual del país debido a las fuertes precipitaciones que han afectado al litoral ecuatoriano en los últimos meses. En relación al 2012, este 2013, tenemos menor cantidad de precipitaciones. Cuando vemos los análisis hechos por el INAMI, estamos dentro todavía de los normales y en algunos lugares inclusive bajo lo normal. La diferencia del 2012 es que tenemos ahora lluvias muy intensas durante pocas horas y eso hace que muchas poblaciones, sobre todo urbanas, se inunden y permanezcan inundadas por par de horas pero causen daño. Desde que empezó el invierno, digamos así, desde el 1 de enero hasta la fecha tenemos 18 mil personas afectadas. Eso no quiere decir que están afectadas todas el día de hoy. Si nosotros analizamos cuántas están en familias acogientes, tenemos cerca de 3 mil personas en familias acogientes y alrededor de unas 1.100 en albergues de diferente tipo. Si uno analiza, el mayor número de albergados está en la provincia del Guayas y en la de Manaví, donde tenemos más de 300 en cada una de ellas. Y en lo que son familias acogientes, el mayor número está en la provincia del Guayas, 2.142 personas en familias acogientes. Sobre las inundaciones en Guayaquil. El sistema no está diseñado para las lluvias que tenemos ahora, pero también hay un problema de mantenimiento. Este mantenimiento debe ser permanente. Sabemos siempre que habrá una estación de lluvias. Nunca sabemos cómo va a ser porque la predicción se vuelve más difícil cada vez con estos cambios climáticos, pero sin embargo sabemos que va a ocurrir un invierno. Entonces debería haber una limpieza de todos los sistemas de drenajes con anterioridad al invierno. Y por otro lado, una concientización en la ciudadanía de que no ensucie, de que saque la basura cuando debe. Y tal vez cambiar el sistema de recorridos, de recogida de la misma. Estas son soluciones ya que debe darse por parte del municipio. Y hay una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad del GAT, porque el GAT tiene la obligación de determinar cuáles son sus zonas críticas y tener medidas alternativas para las zonas críticas. Si uno se remonta al Guayaquil de los 60 y 70, se pusieron una serie de estaciones de bombeo en el estero salado porque se sabía que se podía inundar con maría alta o con fuertes lluvias. Entonces estos sistemas no han sido actualizados. Tenemos una ocupación del suelo desordenada. No ha habido un control. Entonces la ciudad ha crecido de una forma sin planificación, desordenada, y eso contribuye a que haya más inundaciones también. Sobre la afectación de lluvias al Plan Habitacional Sociovivienda. Las inundaciones en sociovivienda son producto de las invasiones en los cerros que lo rodean y que son invasiones que han ocurrido en el último año, en los últimos dos años. Entonces es inevitable que estas poblaciones que se encuentran acá arriba cierran los canales naturales de heredaje y provocan inundaciones que los afectan a ellos y afectan a otros. Aquí no ha habido control por parte del cabino.